¿Qué es esto? Si estás buscando tu libertad Si quieres conseguir tu paz Si estás harto de este mundo Solo tienes que gritar Ven dulce muerte Tú serás un cadáver podrido No verás a los niños llorar Hay los gobiernos robar y matar Serás un cadáver Nada más Nada más Este es tu destino Ser un cadáver podrido Uno menos para el gobierno Tú estás muerto ¿Qué más te da? Ven dulce muerte 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 Ven Ven aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!